Ellos son los caretes Aguilareal de Chihuahua. Vamos a recibir también a los mapas de la quinceañera. Ellos son la señora Arpida Morales y el señor Gustavo Morales. Fuerte el aplauso para ellos. Y a continuación, señoras de señores, les voy a pedir a todos los presentes ponerse de pie para recibir a nuestra quinceañera. Ella es Lipsy Morales. Quisiera acompañar por su joven Chambuelán, el joven José Molina. Fuerte el aplauso para ellos, claro que sí. En estos momentos, señoras y señores, Lipsy es recibida por sus señores padres para dar la vuelta de honor y presentarla ante todos ustedes. Ya no como una niña, sino como ya toda una señorita. Y le gritamos un fuerte aplauso, claro que sí. Ella es Lipsy. No entra con nuestra quinceañera. Lipsy Morales a continuación señores y señores vamos a realizar el tradicional cambio de zapatillas para lo cual le vamos a pedir a las niñas que son las encargadas de portar las zapatillas pasen al centro de la pista ellas son Leila Ni y Jimena Nieto y la recibimos con un muy fuerte aplauso 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dos Tres ¡Fuerte el aplauso! Ok Y en estos momentos le voy a pedir a Lizzy Y a su señor padre Pasen al centro de la pista Un momentito más por favor Lizzy y su papá Al centro de la pista Ok Ya tenemos a Lizzy y a su papá Ahí Al centro de la pista Y en estos momentos señores y señores Entregamos a Lizzy Su muñeca conmemorativa De su décimo quinto aniversario Por su mamá Y le damos un fuerte aplauso Claro que sí La entrega de su última muñeca Que también va a bailar Esta canción Que dice así Nunca nos damos cuenta De cómo nos alfres Hasta aquí en que florece La rosa nunca mañana Quisiéramos que fueran nuestros hijos Niños siempre Pero de repente Un día Nos brotan a luz No me había dado cuenta No me había dado cuenta De lo que ya creció Hoy que me dio el abrazo De bienvenida De bienvenida Un hotel que está más alta Y que se perfumó Como pasaron cosas En unos cuantos días A lo maravillosa Se hizo rosa el botón Hoy le encontré a mi niña La última muñeca No me había dado cuenta Se está haciendo mujer Hoy le encontré a mi niña La última muñeca La última muñeca Y claro que sí Vamos a seguir Con un fuerte aplauso A la mamá de la quinceañera Y ahí es la señora Armida Morales Fuerte, fuerte El aplauso para ella Claro que sí Ahora ya ni me dice Papi Cuéntame un cuento Y a veces Ni me besa Cuando se va a dormir Hoy que me dio el abrazo De bienvenida Noté que está más alta Y que se perfumó Como pasaron cosas En unos cuantos días Un hotel maravillosa Se hizo rosa el botón Hoy le encontré a mi niña La última muñeca No me había dado cuenta Se está haciendo mujer Hoy le encontré a mi niña La última muñeca La última muñeca La última muñeca La pista Ya que con nosotros Nos ameniza El grupo Leyenda del Bravo Fuerte el aplauso También para ellos Y iniciamos Nuestro baile Aplausos Aplausos